bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal julio y 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 La Cátedra Julio Mario Santo Domingo comprende un espacio de conversación académica con quienes lideran las principales empresas de la región para reconocer las tradiciones empresariales que identifican al Caribe colombiano, entender sus dinámicas, valores y desafíos y estimular el liderazgo en la comunidad universitaria. Esta iniciativa promovida por el rector Adolfo Meisel contará en su tercera edición con Amalia Loebi, CEO de la empresa Sempertex, líder mundial en globos de látex para decoración y entretenimiento. Cátedra Julio Mario Santo Domingo Hola, muy buenos días. Es un gusto para la Universidad del Norte y su Escuela de Negocios retomar desde la presencialidad la Cátedra Julio Mario Santo Domingo. Que tuvo su primera edición en 2019 en este mismo auditorio Marvel Moreno, al que hoy volvemos. Gracias a quienes nos acompañan en este recinto cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad del campus y a quienes se conectan a nuestra transmisión vía YouTube. La Cátedra Julio Mario Santo Domingo es un espacio para reconocer las tradiciones empresariales que identifican al Caribe colombiano. Pero sobre todo para estimular en nuestros estudiantes y egresados el liderazgo y visión tan necesarios en la empresa de hoy para entender las cualidades, valores, desafíos de los líderes de nuestra región. Esta edición de la Cátedra Julio Mario Santo Domingo además quiere enaltecer el rol de la mujer en el liderazgo empresarial de Barranquilla y de nuestro Caribe. Nos complace contar con la presencia esta mañana de mujeres inspiradoras. Amalia Loevi, CEO de Sempertex S.A., líder mundial en globos de látex para decoración y entretenimiento. Y nuestras egresadas, Andrea Torrente y Cindy Barraza, cofundadoras de Natif Cosmetics, una compañía multimarca que distribuye y comercializa productos cosméticos para el cuidado capilar, corporal y facial. Natif Cosmetics resultó elegida en la más reciente convocatoria de Caribe exponencial, una iniciativa de la ANDI, UNINORTE, PRO Barranquilla, Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y FUN Desarrollo para impulsar la reactivación económica de Barranquilla y el Caribe colombiano. Bienvenidas a UNINORTE. Saludo también a nuestras autoridades académicas, a los docentes y colaboradores administrativos que nos acompañan y muy especialmente a nuestros egresados y estudiantes. Esta cátedra destaca el liderazgo del barranquillero con mayor proyección en el mundo empresarial. Por eso los invito a continuación a disfrutar de un fragmento de video de la serie documental Orgullo Caribe, dedicado a la vida y obra de Julio Mario Santo Domingo. Saludo también a las autoridades académicas, a las autoridades académicas, a las autoridades académicas, que se demostró un camino para otra gente que era emularlo o imitarlo. Hay gente que abre puertas y él era eso. Era un barranquillero verdaderamente universal. Eso llamaba la atención y eso sin duda sobresalía entre todos los empresarios del país, yo diría que de Sudamérica. Muchos de los grandes líderes empresariales que uno analiza hoy en día realmente no terminaron sus carreras profesionales. Estudiaron en la universidad, pero en un momento dado consideraron que podían aprender más fuera de la universidad que en la universidad. Y eso fue un poco el caso de Julio Mario, que sí estuvo en la universidad y estudió en la universidad, pero decidió que el título universitario no era lo más importante, sino más bien el conocimiento del mundo. Cuando yo estudiante en Los Andes estaba con un grupo de amigos costeños que eran muy rumberos y había uno de ellos que era amigo de Julio Mario, entonces le llamaba la atención que se metiera con alguien. Luego, pues también llamaba la atención que estuviera con el grupo de La Cueva, que fuera amigo de intelectuales y que fuera respetado en ese grupo. Julio Mario Santo Domingo siempre estuvo cerca del periodismo. En la época de Barranquilla fueron propietarios, su familia, del diario El Caribe. Fue un periódico que recordamos porque era muy bueno, era muy interesante, mantenía una competencia que era necesaria con el diario El Heraldo. Y Julio Mario escribió un cuento que fue publicado, yo no me acuerdo, en algún suplemento literario, creo, si la memoria no me traiciona, que el cuento se llamaba Divertimento. Y fue reeditado luego en un suplemento literario del diario El Caribe. A mí me tocó también conocer a una persona que podríamos llamar el joven Julio Mario, como ejecutivo de empresa. Fue una persona que desarrolló excelentes relaciones. Y yo creo que ese es un tema importante de destacar en un empresario. Y la historia es formidable, es decir, empezar con una pequeña cervecería que ellos adquieren por dificultades financieras de los fundadores y convertirse en un grupo económico tan potente, tan diversificado, tan grande, y que eso hubiese sido liderado por un barranquillero, pues generaba admiración. Él tenía la visión filantrópica heredada de su padre. Don Mario Santo Domingo fue un gran filántropo desde el inicio de este grupo empresarial, que lo hizo su padre y lo hizo con mucho éxito. La idea era, hombre, yo puedo hacer esto y beneficiar a mucha gente, pero no tengo que contar que lo estoy haciendo. Y curiosamente eso cambió, y cambió más particularmente cuando le hizo una donación muy importante a la Universidad de Los Andes para ayudar a estudiantes que no tenían la capacidad económica de acceder a la Universidad de Los Andes, que pudieran ir. En diciembre del año 2006, tal vez, llamó a Alejandro a ver si podíamos encontrarnos en su oficina, y él muy amablemente me anunció que la familia Santo Domingo iba a dar una donación de 10 millones de dólares a la universidad, orientados fundamentalmente al apoyo financiero de estudiantes. Julio Mario siempre fue un hombre reconocido por ser muy sofisticado en materia cultural, por ser parte de instituciones muy importantes en el mundo, como el Metropolitan Opera House o el Museo Metropolitano de Nueva York. Creo que otra cosa que hay que destacar, que es muy interesante esa relación entre Gabriel García Márquez y Julio Mario Santo Domingo, es cuando Gabo intervino de la mano de Gustavo Bell, en la época en que estábamos promoviendo el Parque Cultural del Caribe. Fue una cita que tuvieron en Nueva York, Gustavo era vicepresidente de la República, y Gabo lo acompañó a hablar con Julio Mario y a pedir la donación de los terrenos donde hoy se erige el Museo del Caribe. Él era un hombre culto, le transmitía eso que él sentía hacia la cultura y como le digo, siempre estaba de acuerdo en hacer esas cosas. Cuando yo ya estaba, digamos, al mes y medio o dos meses de estar trabajando, descubrimos que ese parque estaba destinado también para un teatro. Y a los dos o tres meses recibo una llamada y me dicen, bueno, queremos hacer también el teatro con la condición de que sea un teatro en que se pueda presentar una ópera. Su ilusión era enorme por este espacio, hacía preguntas muy concretas de cómo se iba a programar, hacía preguntas muy concretas de la tecnología que ya teníamos y que teníamos previsto tener, en fin, de cómo eran los modelos para mantener esto sostenible. En fin, él lo vivió con una gran emoción. Don Julio Vario nunca olvidó a sus amigos de infancia, jamás los olvidó. Y siempre le decía a la administración de la fundación, ojo con mis amigos, cuiden a mis amigos, como lo puedan ayudar, ayúdenlos. Cuando ellos vendieron a los africanos, estuvimos en Bagario en el día del cambio de guardia, que llegaron los nuevos dueños, etc. Entonces me dijo, hombre, yo estoy en el ciclo muy triste, estoy en Guayabajo con esto. Dijo, pues sí, claro, es una cosa tan cercana a ti, tantos años. Pero ten la seguridad que estás cumpliendo un ciclo y estás dejando a Alejandro más o menos en la misma posición en la que tú llegaste a Bavaria, que era minoritario, pero con suficiente poder. Y entonces fue y dio una vuelta y volvió. No, a mí me gustó mucho lo que tú me dijiste y me alegro que me lo hayas dicho. Y bueno, esa fue la última vez que nos vimos. Siempre, siempre muy, 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 muy amable y una persona con detalles. Me mandó razón con un amigo que quería volver a la cueva. No pudo cumplir ese deseo. Hay varias fotos de Julio Mario, con Gabo, con Obregón, con Cepeda, con Roberto Carbó. Muchas fotos de las que tomó Nereo, que son las que hoy adornan a la cueva. Entonces hay una muy buena foto donde está Julio Mario vestido con smoking, tomándose un sifón. Y esa es de las fotos más notables de la cueva. Entonces mi amigo le contó eso y me llamó de Nueva York. Me dice un día, estoy con Julio Mario, pero me dice que no quiere ir hasta tanto. Tú no bajes esa foto de la cueva o la mandes a bajar porque van a pensar que están en llave para vender más cerveza en la cueva. Y él no quiere que la gente piense eso. Solía venir de repente sin avisar ni nada. Y el vigilante llamó a rectoría y dijo, hay un señor Domingo que quiere entrar al colegio. Cuando la secretaria de rectoría revisó la agenda, no había cita del rector con un señor Domingo, entonces no lo dejaron entrar. Él, que no era para nada presumido, dio una vuelta a la manzana y volvió nuevamente a la puerta. Ya el portero había sido avisado que se trataba de don Julio Mario, que había que dejarlo entrar a su colegio. Y entonces él entró y se puso a conversar con los muchachos. Y los muchachos de acá son muy naturales y muy tranquilos. Y le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿y usted, cuándo comenzó a hacer tanto dinero? A lo cual él contestó, yo empecé a hacer dinero en este colegio, jugando al poca. No perdía tiempo. Vamos a dar paso enseguida a nuestro rector, Adolfo Meisel Roca, quien pronunciará un saludo para nuestra audiencia. Bueno, muy buenos días a todos. Puedo hacer estar aquí en la tercera versión de la cátedra Julio Mario Santo Domingo. Un saludo muy especial a Amalia Loevi, CEO de Sempertex. Y a don de nuestras egresadas, Andrea Torrente y Cindy Barranza. Ya casi no veo el papel. Bueno, que son emprendedoras muy exitosas en su empresa Natif. Y va a estar conversando con Amalia a continuación. A mí me parece de la mayor importancia la realización de la cátedra Julio Mario Santo Domingo que exalta a través de la vida de un empresario, y no cualquier empresario, el empresario más exitoso que ha tenido Barranquilla y el caribe colombiano, Julio Mario Santo Domingo, a los empresarios. En el país se ha avanzado mucho en las últimas décadas en el estudio de historia empresarial, en parte porque en el pasado no se podía estudiar casi la historia empresarial porque el ambiente ideológico que predominaba hacía que no fuera muy favorable. Y mucho de lo que se escribía era sistemáticamente en contra de los empresarios. Y lo otro, que por el lado de los empresarios eran muy reacios a dar información en razón de eso. Y eso ha cambiado y yo he escrito algunas cosas en la historia empresarial, las familias están dispuestas a abrir sus archivos, a entregar material, porque ya hay una nueva generación de investigadores que no tienen esa actitud negativa, sino por el contrario, una actitud abierta. Incluso, no estoy hablando de empresario específico, pero hacia la figura del empresario es muy positivo. Uno de los grandes economistas del siglo XX se llamó Joseph Chumpeter, mal ministro de Hacienda, fue ministro de Hacienda de Austria y le fue mal como ministro de Hacienda. Pero escribió la mejor historia del pensamiento económico que tenemos. Una obra clásica de la historiografía. Y Chumpeter es un hombre culto que se apreciaba de muchas cosas. Entre otras, de ser un excelente caballista, un gran economista y un hombre de mundo, un aristócrata, además de, digamos, un vienés muy culto. Y fue después profesor en Harvard. Y Chumpeter tiene un libro maravilloso que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. Y hay dos temas que a mí me parece importante realzar del tema de Capitalismo, Socialismo y Democracia. Uno, que los empresarios son el motor del crecimiento económico. Y en su definición de empresario está la definición de innovación. El empresario no es todo el que está dedicado a la actividad empresarial. Hay gerentes, hay administradores, pero el empresario es el que innova, el que arriesga, el que hace algún cambio, que arriesgando su capital. Y hay los grandes, ¿no? Steve Jobs, gran innovador. Y estuvo que lo echaron de su empresa, con un altibajo, lo echaron de su empresa. Estaba medio quebrado en otras de las iniciativas que tenía. Maravillosa iniciativa que después sirvió para otras cosas. Bueno, cuando lo echaron, fundó Off Pixel, entre otras, un gran empresario, por esa capacidad de innovación que tenía. Y la otra tesis muy relevante para nuestro medio, que tenía Schumpeter en ese libro, y que no sé por qué no se menciona más, no se discute más. Es que Schumpeter dice, miren, el capitalismo tiene problemas para subsistir. Pero el problema que tiene el capitalismo para subsistir no es que sea un sistema inherentemente malo y que no pueda avanzar y que sea progresivo y que amplíe las posibilidades de producción del mundo. No, el problema que tiene el capitalismo para su estabilidad en el largo plazo es un problema ideológico. Por alguna razón sociológica, a los intelectuales no les gusta el capitalismo. Le tienen como medio bronca el capitalismo. En parte porque a los intelectuales les atraen más los regímenes totalitarios. Los atrajo mucho el marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo es como una religión y dice que el hombre va a llegar a un reino, el reino de la libertad, y todos nos vamos a sacrificar para llegar a ese reino magnífico de la libertad. O el fascismo, que también es una ideología totalitaria. Vamos a eliminar supuestamente a aquellos agentes negativos en contra de la patria y vamos a hacer de esto una gran patria maravillosa. Y por lo que sabemos hoy en día es que en vez de ser unos reinos, eso fueron unas pesadillas. La pesadilla totalitaria de la Unión Soviética, donde, como decía alguien, el camarada Stalin tuvo unos problemillas. Un problema que más de 20 millones de muertos en las persecuciones contra los campesinos ricos, contra los mismos intelectuales. Entonces, qué paradoja. Contra los mismos intelectuales el estalinismo sistemáticamente luego, cuando se dieron cuenta que aquello no era lo que pensaban, empezaron a cuestionar y terminaron. Y a veces por ninguna razón, por la paranoia de Stalin contra los intelectuales. Lo mismo por el lado del fascismo, sabemos que terminó en la pensadilla nazi. Entonces, por supuesto, eso ha quedado ahí como, pues esas ideologías totalitarias quedaron, pero todavía sigue como esa atracción de los intelectuales, como por algo que les prometa. Les parece como un poco pedestre el capitalismo, que dice que si todas las personas que están en la actividad económica se dedican a buscar su propio beneficio, el resultado final va a ser benéfico para todos, porque al esforzarse por tener una ganancia va a ver como si hubiera una mano invisible que nos lleve a crecer el producto. Pero eso, pues, a los intelectuales les parece como pedestre, un poco, no es así altisonante como lo que algún intelectual denominó las religiones políticas, que serían los regímenes totalitarios. Entonces, tampoco me voy a ir para el otro lado, a exaltar al empresario y devaluar a los intelectuales, ¿no? Hay que tener un balance, un balance, un balance, ambos se necesitan en una sociedad, pero hay que tener esta perspectiva histórica. Entonces, ¿qué tan importante es en el Caribe colombiano exaltar la figura de un empresario muy exitoso, que como lo mencionaron aquí varios de los que participaron en este video, que es solamente una muestra, una parte del video total que vamos a lanzar dentro de una serie que se llama Orgullo Caribe, donde incluimos otras figuras destacadas del Caribe, escritores, pintores, entre otros. Porque Julio Mario Santo Domingo era muy barranquillero, pero a la vez era una persona, y en eso hay una constante, digamos, en la vida intelectual del Caribe nuestro, con una visión muy universal. Entonces, se movía, bueno, aquí se movió en los círculos intelectuales, muy amigo a Álvaro Cepeda Zamudio, y incluso de todo el grupo de Barranquilla. Y por supuesto, con una visión, pero esa visión, los que lo conocen dicen, que esa visión internacional le sirvió muchísimo para el éxito empresarial, porque era un hombre de mundo, en el mejor sentido de la palabra, lo cual superaba, sobre todo, pónganse, en esa época, en un país bastante encerrado como era este, era mucho más, estaba mucho más familiarizado con el mundo empresarial del exterior, que los colombianos, que todavía estaban muy apegados a un país que era un país bastante parroquial y muy poco integrado a la economía mundial. Y sobre todo porque hay la idea, equivocada, como ha demostrado la nueva historiografía empresarial de Colombia, que la tradición empresarial fuerte en este país corresponde a ciertas regiones, y que esa tradición empresarial era mucho más débil en el Caribe colombiano, y que por eso incluso se llega a especular que esta es una región con menor desarrollo. Pero quien estudie la historia empresarial del Caribe colombiano, sabe que siempre ha habido una abundancia de talento empresarial, sobre todo con muchos inmigrantes, pero también de talento local que venía desde la colonia. En el siglo XVIII había una colonia de comerciantes de Cádiz, muy importante, era el grupo más importante de comerciantes que había en Nueva Granada. En Santa Marta un grupo de catalanes. En el siglo XIX empezaron a llegar los judíos sefarditas, los cortizos, los árboles correa, salas, señor, surdis, muchos apellidos que hoy en día ya no son judíos, sino son apellidos típicamente barraquilleros. Y con alemanes, con italianos, y luego con palestinos, siriolibaneses. Es decir, una amplia oferta de talento empresarial. Judíos, ajenazis en los años 30. Entonces, eso ha ido contribuyendo a que en la región, y sobre todo en Marranquilla, siempre ha existido un pool empresarial bastante importante. Y, pero creo que a veces somos extremadamente parcos, y eso es como una característica cultural, que yo creo que tiene que ver con la irreverencia costeña. O sea, yo no me imagino los amigos de Julio Mario de Santo Domingo, haciendo una apología a Julio Mario de Santo Domingo. Pero, más bien, se burlaban de él, le mamaban gallos, amigablemente, como es el estilo muy aquí de la costa. En otra parte del país hay esa idea de exaltar las cosas propias, a veces de manera exagerada. Y aquí nos vamos para el otro lado, y desacralizamos mucho con el humor, con la mamadera de gallos, lo propio, y nos cuenta el trabajo de exaltar. Entonces, eso nos pasa no solo con los empresarios, nos pasa con los artistas, nos pasa con los escritores, que a veces no valoramos suficientemente el enorme talento que tenemos. Pongo un ejemplo de alguien que estamos empeñados en hacer un libro sobre él, Norman Mejía, pintor barriquiero. Alguien decía, Norman es el secreto mejor guardado del arte colombiano. Un artista maravilloso, que él, por personalidad, no quiso hacer autopromoción, no quería vender, no quería que lo entorbitara, no quería que nadie supiera que él... Le decía, porque no le daba la gana. Pero eso no quiere decir que no sea ese artista maravilloso que fue y que nos corresponde a nosotros como una universidad del Caribe exaltada. Porque esas tradiciones son importantes. Porque eso le da a la gente autoconfianza. Porque después de un Julio Mario Santo Domingo, después de un Gabriel García Márquez, después de un Alejandro Ovegón, cualquiera que viene detrás, se siente con todo el derecho de ser el mejor en la categoría que se decida. Entonces, esto va a estimular a los emprendedores que ya no serán Julio Mario Santo Domingo de pronto, pero sí serán Cindy Barranza o Andrea Torrente o Amalia Loevi, muchas mujeres de las nuevas generaciones del Caribe colombiano que tienen el potencial para llegar muy lejos. Por todo eso, celebro que estemos realizando esta tercera cátedra de Mario Santo Domingo y agradezco a quienes nos han aceptado la invitación para hablar en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, rector, por su intervención. En la mañana de hoy, nuestra decana de la Escuela de Negocios, María Clemencia Sierra Peñas, tendrá el gusto de mediar en el conversatorio entre nuestras invitadas. Este diálogo ha sido construido a partir de las preguntas que se derivan de la experiencia de nuestras egresadas, jóvenes emprendedoras y los desafíos que ahora enfrentan. Quiero invitar a nuestras panelistas a pasar al frente al tiempo que doy lectura a sus perfiles. Amalia Loevi, Bachelor of Science en Química y Matemáticas de Marymount College, Tarrytown, New York, con estudios de especialización en finanzas de la Universidad del Norte, alta gerencia de la Universidad de los Andes, alta gerencia de la Escuela de Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Es coach certificada ICC y cuenta con amplia formación en temas económicos, comerciales, de mercadeo y de empresas familiares. Es la actual CEO, presidente de Sempertex S.A. Cindy Barrasa. Cindy es administradora de empresas de la Universidad del Norte, graduada en 2016. Es cofundadora y directora de marketing o CMO en Native Cosmetics S.A.S., un emprendimiento ganador de la anterior convocatoria Caribe Exponencial, el programa de aceleración para el desarrollo empresarial y fomento del emprendimiento de alto impacto. Junto a Cindy, Andrea Torrente, economista de la Universidad del Norte, graduada también en 2016, cofundadora y CEO en Native Cosmetics S.A.S. Y por supuesto, María Clemencia Peña, Sierra Peñas, nuestra decana de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Bien, son las 11 y 5 en este momento decana. Creo que tendremos un diálogo de una hora o un poco más. Y ustedes, los presentes, aquí en el Auditorio Marvel Moreno y también vía YouTube van a tener un espacio para elevar sus preguntas al final del conversatorio. Bienvenidas otra vez. Gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir, tanto los que están acá en el auditorio como los que están viéndonos a través de la transmisión. Este es un conversatorio donde no va a haber presentaciones de las empresas, las mismas participantes a través de una interacción de preguntas van a ir presentando a sus empresas. No es únicamente un conversatorio de grandes líderes, sino también un conversatorio donde vamos a ver lo que es gestión estratégica, operaciones, logística y también manejo de empresas en momentos de crisis. Entonces, si quieres, Amalia, vamos a comenzar con Amalia. ¿Cómo es un día en la vida de Amalia Loebi, CEO de Sempertex? Bueno, muchas gracias a Adolfo por esta invitación a estar ahí, a compartir, a estar aquí hoy con ustedes y compartir un poco de mis vivencias y de mis experiencias, que yo creo que a partir de eso es que uno realmente deriva grandes aprendizajes. Un día, los días cambian, cambian en la vida de uno, cambian, dependen demasiado de muchas cosas, del momento de vida, cuando estaban los niños pequeños, cuál es esa rutina, dónde mete uno la gimnasia, dónde mete uno el hobby, dónde mete uno todo y cómo saca todo el tiempo que requiere para dedicarle a la empresa y a esa responsabilidad profesional todo lo que uno necesita. Entonces creo que ahí lo importante es encontrar los espacios que se requieren para todos esos elementos y dentro del día de trabajo siempre encontrar espacios para la gente, siempre encontrar espacios para tu equipo, para las personas que están contigo, para sus inquietudes. Otro espacio importante para aprender todos los días un poco, todos los días algo nuevo, todos los días algo diferente. Entonces el día se llena de todos esos espacios, más la rutina de lo que hay que hacer por el trabajo diario y un espacio para pensar. Entonces creo que un día general mío es un día muy variado, lleno de pequeñas cosas, pero todas enriquecedoras y siempre importante encontrar los espacios que mencioné para balancear lo que uno necesita. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos muy felices como empresa, como egresadas, de formar parte de este encuentro que va a ser muy enriquecedor para nosotras como empresaria. Y yo estaba leyendo que en el mundo se dice que hay un promedio del 29% de mujeres que son líderes de compañías y en Colombia este porcentaje de promedio es del 33.5% de colombianas que forman parte de cargos directivos. Tanto Amalia como nosotras estamos en ese ecosistema igualitario de transformación social que se ha visto en el mundo con el liderazgo femenino. Sempertés que es una empresa que tiene muchos años en el mercado, que durante mucho tiempo fue liderada por una figura masculina. ¿Cómo fue ese proceso de transición a una figura femenina que tiene hoy en día la empresa? Bueno, creo que hay un secreto bien guardado. La empresa la lideró. Mi hermano Osvald durante 40 años. Antes la había liderado mi mamá durante unos 8 años. O sea que hubo un liderazgo femenino. Pero es una empresa esencialmente femenina en su interior. Hacia adentro las mujeres siempre hemos sido una mayoría bien, bien importante. Tanto que hoy más del 70% de las personas que hacen la organización somos mujeres. Entonces el liderazgo, digamos, se dio de una forma muy espontánea y normal. Yo realmente había terminado mis días laborales en el año 2016 y en el año 2018 mi hermano Osvald nos sorprende con su deseo de hacerse a un lado y la familia me invita a regresar a la empresa a tomar el liderazgo. Y creo que ahí hay un punto bien interesante y es que yo había sido su mano derecha durante más de 30 años y uno se acostumbra como mano derecha a ocupar un lugar. Un lugar que es el segundo, no es el primero. Entonces, lo más difícil de ese retomar y de ese volver fue creerme el cuento. Creer que yo lo podía hacer. Y fue un año completo, me tomó un año completo saber que lo podía hacer, que sí podía ser la líder de la empresa. No tuve problemas en encajar porque todo el equipo me conocía. Había estado ahí 30 años, la gran mayoría de las personas habían crecido ahí conmigo y la buena relación y el respeto existían. Así que eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Pero el creerme fue el reto más grande, el reto más grande. Yo todos los días en la mañana decía pero ¿será que soy capaz? Porque 30 años había pensado que no. Entonces, ahí surge una primera y gran invitación. No importa qué rol ocupemos en una organización, nosotros tenemos siempre que sentirnos que somos capaces de ocupar cualquier lugar dentro de esa organización. Después de que el logro ya terminé el 2019 y se vino la pandemia. Así que la pandemia trajo de por sí unos retos enormes que creo que todos los conocemos, los hemos vivido de diferentes maneras, pero insertados en una compañía que trabaja en el área del entretenimiento, sus productos son del entretenimiento, pues sentimos en algún momento que la compañía podía terminarse. Y realmente todo ese grupo enorme del equipo creyó que podíamos salir adelante. Creo que el liderazgo femenino brilló ahí muchísimo, brilló muchísimo porque supo encontrar siempre las luces y el camino para retomar esa senda. Y tenemos un grupo muy fuerte de mujeres en la organización y aprendemos todas, todos los días. Y creo que hay algo que no sé si tiene que ver con la maternidad o con lo que nos hace diferentes de los hombres, pero las mujeres tendemos a ser más simples, un poco más simples, un poco menos pendientes de las luces, de los escenarios y de estas cosas. Y eso hace que ese liderazgo femenino cale muy bien y muy fácil. Así que yo creo que el futuro es una invitación grande a las mujeres ocupar esos roles, pero de esa forma. Soy una convencida que es desde la humildad que el liderazgo femenino va a lograr ese gran brillo que merece tener. Vale, Amalia, muchísimas gracias. Y de verdad estoy sumamente honrada de estar aquí porque sé que nos están viendo estudiantes. Estaba allí hace unos años y hoy regresar seis años después como empresaria. Para mí es sumamente honroso y qué satisfacción que es al lado de Amalia Loebi, una de las grandes empresarias del Atlántico. Y realmente estoy sumamente honrada. Gracias, Amalia, por este conversatorio porque sé que son espacios de crecimiento para nosotros como que estamos iniciando en esa curva de aprendizaje empresarial. Entonces quisiera también preguntarte, siguiendo esa línea, has comentado que tu empresa es familiar. quisiera preguntarte cómo han logrado ser tan exitosos y diferenciar esas dos relaciones de negocios y familia. Y te comento esto, Amalia, porque Cindy y yo somos primas y en nuestras labores operativas está una tía, por ejemplo, está mi hermana en la parte comercial y ciertamente hay una subordinación por parte, porque soy la jefa de mi hermana mayor. Entonces, cómo se manejan esas relaciones y las empresas familiares tienden a fracasar. Lo ha demostrado la experiencia y quiero saber por qué no quiero pertenecer a esas empresas fracasadas familiares, sino que realmente nuestra empresa sea consolidada en el mercado de la cosmética verde. Y quiero aprenderte cómo has hecho para manejar esa relación, esa diferencia. Bueno, primero, quiero decirte que yo soy mucho más admiradora de ustedes que son verdaderas empresarias desde cero, porque si bien no niego que hemos sido emprendedores en la familia al tomar un legado de mi padre, pero fue él quien llegó a Colombia, quien tuvo la idea, quien la gestó, quien la arrancó. Y creo que hay una diferencia entre arrancar de cero con una idea o tener ya una idea y continuarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes tienen un mérito enorme al haber gestado una idea y haberla desarrollado y ser hoy las empresarias que son. Y ahora, yendo a tu pregunta, pienso que en el tema de familia fuimos un poquito vanguardistas en la ciudad de Barranquilla, gracias a la Universidad del Norte. en el, no recuerdo el año, pero fue entre el, hacia el año 99 o 2000, la Universidad del Norte dictó un seminario a través del Centro de Educación Continuada sobre la perdurabilidad de las empresas familiares. Lo hizo en conjunto con la Universidad de los Andes y trajeron el que entonces era el experto de la Universidad de los Andes para esto. Y yo fui con una hermana a ese seminario y quedamos totalmente convencidos de que teníamos que organizar la empresa y la familia en los roles que son. Yo no soy experta en el tema, lo he vivido, lo he aprendido, sí soy experta en la vivencia de lo que es tener una familia manejando una empresa y poner de acuerdo todas esas visiones diferentes cuando hay que tomar decisiones críticas. Entonces, en ese entonces nosotros nos juntamos los hermanos que, con mi mamá que todavía estaba viva y definimos una serie de reglas que es un protocolo, un protocolo de familia que rigen las relaciones entre la empresa y la familia manteniendo muy claramente separada la familia de la empresa. La familia tiene su rol y debe llevarse bien, la empresa tiene su rol, debe llevarse bien y debe haber mecanismos que articulen la relación entre la familia y la empresa para que, diciéndolo muy simple, la agenda personal de la familia no rija la agenda de la empresa. En el momento en que mis necesidades personales se vuelven los determinantes de las decisiones empresariales, vamos a tener un problema. Entonces, ese es el primer punto que tiene que ser bien claro. Las empresas no deben ser nunca una forma de resolver situaciones personales o familiares. En el momento que la agenda de la familia se superpone a la empresarial empezamos a tener problemas. Eso no quiere decir que la familia no deba trabajar en la empresa. Eso quiere decir que es maravilloso que la familia trabaje en la empresa. Nadie más que la familia va a amar a esa empresa va a tener tanto amor y tanta pasión por esa empresa como los accionistas propios como familiares. Pero hay que tener reglas, hay que tener jerarquías, las jerarquías se deben respetar, la remuneración va acorde a la responsabilidad. Todas esas cosas se establecen y se respetan. Y así yo les confieso aquí que en una época trabajamos seis miembros de la familia de siete hermanos que somos en la compañía y los seis teníamos cargos diferentes y salarios diferentes. No teníamos el mismo salario. Cada salario era acorde a la responsabilidad. La jerarquía, el respeto, las decisiones por consenso son ideales. Hay que saber conversar para tomar decisiones, pero a veces no se logran los consensos. Entonces, ¿qué decisión se toma y quién impone la decisión y cómo se pone la decisión? Cuando no hay consenso es cuando las dificultades surgen porque las personas al no estar de acuerdo y sentir pues la familia siempre siente que quiere darle lo mejor a la empresa. Entonces, imagínense tres personas de la familia o cuatro o cinco o seis conversando sobre una decisión cuando hay divergencia de posiciones, cómo se llega a la decisión correcta. Entonces, ese consenso hay que buscarlo a como dé lugar y uno tiene que encontrar en ese grupo de familia quién es la persona que tiene ese rol de ser el líder político, de ser el líder de la comunicación, el que logra hacer que unos y otros trancen y entiendan las posiciones y se concilien para llegar a consensos porque los consensos son los que van más allá. Otro punto bien importante de las reglas que hay que tener es cuando se contrata un miembro de familia quien define si entra en nuestra organización un miembro de familia para que entre a la organización primero tiene que existir un cargo vacante si no hay cargo no hay puesto porque aquí no inventamos puestos para la familia existe un cargo hay un aspirante de la familia entra a competir con otras personas que están en capacidad de ofrecer los servicios solamente si el miembro de la familia es al menos igual en su potencial que un externo va a ocupar esa posición en la organización es decir que tenemos que darle prioridad a que sean las personas correctas las que ocupen las posiciones así no sean personas de la familia en algunas ocasiones y hemos tenido procesos en los que han entrado personas de la familia y procesos en los que no han entrado personas de la familia y no han sido momentos fáciles son momentos difíciles otro punto es la creencia de que ser familiar le genera unos privilegios en las organizaciones cuando uno es de la familia propietaria nada más lejos de eso uno tiene más deberes y más compromisos que los que tiene cualquier otro miembro de la organización que no fuera de familia ocupando ese mismo cargo entonces eso hay que entenderlo hay que entender que no existen privilegios porque muchas veces personas de la familia pueden estar interesados en participar porque creen que pueden tener una serie de privilegios eso es una parte otra parte es que desde afuera piensan que existen esos privilegios entonces hay que hacer ver eso a la familia que no existen privilegios lo que existen son muchos más deberes que derechos cuando se es de la familia y se participa en una empresa familiar pero entender la jerarquía también es fundamental llega un momento en que si no hay consenso y hay que tomar una decisión quien tiene que tomar la decisión es el que tiene la responsabilidad de la organización y eso hay que respetarlo y entenderlo pero no se puede hacer mediante una dictadura hay que hacerlo de una manera razonable racional con afecto ponerle emoción siempre al tema para lograr que esa decisión sea en últimas compartida y respetada por las demás personas entonces creo que esos son como elementos fundamentales hay hay pues digamos eventualmente personas que lo acompañan a uno en estos procesos ya cuando pues hay otro tamaño nosotros siempre tenemos un vedor de familia si hay digamos algunos momentos críticos se acude a un tercero que es un buen componedor de esas situaciones y que lo lleva a uno y lo remite a esas reglas que se han establecido previamente para armonizar la familia y la empresa pero también quiero dejarlos con una frase que mi mamá siempre decía nos decía somos siete hermanos y ella decía prefiero que se acabe la empresa antes que se acabe la familia entonces uno siempre debe tener en la cabecita que la familia para que la empresa familiar funcione también tiene que funcionar la familia nunca van a estar aislados el uno del otro tenemos que estar ahí ahí juntos y es tan importante mantener las relaciones dentro de la empresa como mantener las relaciones fuera de la empresa para tener una gran armonía y hemos tenido la capacidad en Sempretex de lograr tomar todas las decisiones trascendentales que la empresa ha tenido en la historia con un absoluto consenso de toda la familia y creo que eso es muy muy valioso para la organización vale vale Amalia estamos agradecidas con eso porque era una de las cosas principales que queríamos preguntarte en este conversatorio y pasando otra pregunta yo quiero preguntarte alguito como generaron esa lo tengo aquí apuntado esa recordación de marca tan importante es que escucho el retorno hola ya lo que pasa es que quiero preguntarte como generaron esa recordación de marca porque cuando yo escucho Sempertex yo me voy al mercado de las celebraciones de inmediato pienso en globos y quiero que cuando las personas que hoy nos ven nos escuchan y bueno en general el mercado colombiano atlanticense y en mercados extranjeros yo quiero que cuando escuchen Natif se vayan a cuidado personal de inmediato así como hoy tú una pasta dental te vas a colgate entonces como generó esa recordación Sempertex y hoy es conocido tanto en el mundo de las celebraciones si ese es un camino largo ha sido un camino largo de muchísimos años y requirió de muchísimas cosas de muchísimas cosas pero la primera es es ponerlo en el eje de la estrategia que estamos en un mundo de un commodity los globos si uno piensa un globo de fiesta pues hace 40 años todos eran iguales o uno los veía todos iguales que podía ser un globo diferente entonces lo primero era que atributos podían diferenciar el producto de manera tal que lo pudieses asociar con la marca para crear una recordación y establecimos unos elementos estratégicos para ir construyendo eso poco a poco uno de los elementos estratégicos era queríamos hacer el mejor globo del mundo teníamos que hacer el mejor globo teníamos que hacer un globo que no fallara y un globo que identificara que que llenara o superara las expectativas del consumidor pero de que consumidor porque nosotros aquí probablemente todos somos o éramos hace 15 20 años consumidores de cualquier globo de pronto pero empezamos a ver que el globo empezó a ser un elemento fundamental en la ambientación de las fiestas el elemento más importante empezamos a ver en mercados internacionales en algunas publicaciones como todo el que hablaba de fiestas hablaba del globo como el elemento fundamental de la fiesta y empezamos a tratar de entender que era lo que iba a ser a ese globo especial entonces yo le voy a contar unas cosas sobre las cuales ustedes nunca probablemente han pensado que son importantes en un globo entonces una es que cuando ustedes van a comprar una camisa ustedes se prueban la camisa ustedes ven si les luce si les luce el color si les luce el corte el diseño en fin si se sienten cómodos pero cuando uno va a un almacén y compra un globo uno lo compra ahí desinflado en una bolsa entonces como 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 contamos el cuento de que el globo es bueno para que se diferencie entonces empezamos a entender que el globo si se veía rosado en la bolsa tenía que inflar rosado porque había muchos globos que cuando tú los inflabas el color se perdía otra característica era que el globo cuando se inflara tuviera una forma estética adecuada entonces adaptamos toda la moldería de nosotros a la estética de esa forma que que cuando se inflaba el color fuera uniforme uniforme que si lo miras a través de la luz no le veas parches nubes de diferentes de color entonces cuando se impertexa alguien coge un globo para saber si es bueno lo coge lo mira le da vueltas lo pone en contraluz en fin le hace montones de pruebas para determinarlo ¿por qué? porque el decorador que utiliza ese globo para inflarlo quiere esas características en el producto además quiere que si lo infla con helio que es un gas noble costoso inerte y no peligroso sobre el cual también tenemos campañas importantes porque en Colombia se usa hidrógeno combustible explosivo para inflar globo irresponsablemente el helio es un gas costoso y escaso entonces cuando uno infla un globo con helio uno quiere que el globo dure mucho tiempo inflado con helio flotando entonces el helio es partículas muy muy pequeñitas y se salen por la película del globo entonces cuando uno tiene un globo con helio uno ve que a las 8 o 9 horas el globo empieza a caerse se empieza a caer porque el helio se va saliendo el globo se va achicando y la cantidad de helio que acaba teniendo adentro no hace que flote entonces necesitábamos una película que fuera lo más impermeable al helio para que no saliera rápidamente y tuviera buenos tiempos de flotación entonces fuimos desarrollando todos esos elementos que nosotros vimos que el mercado demandaba o establecía para calificar el globo como de alta calidad para que se saliera del mundo del commodity para que no sea un globo como cualquier otro entonces la primera tarea fue construir ese producto después que el producto estuvo listo entonces fuimos muy atrevidos muy muy atrevidos porque éramos una empresa muy pequeña todavía quedábamos en nuestra sede que quedaba en la 65B con 41 en plena ciudad una empresa pequeña en la mitad de un barrio residencial y nos buscamos una agencia de publicidad en Bogotá que nos acompañara en el atrevimiento de publicitar en televisión y publicitamos en televisión pero no podíamos pagar la producción de la de la de la de la de la propaganda que iba a salir en la televisión así que en esa propaganda mi hermana y yo armamos la decoración que salió ahí y después los modelos que salieron ahí eran los primos los tíos los sobrinos o sea todas estas personas hicimos una una propaganda muy muy económica y buscamos cómo lograr unas negociaciones de cuando se habrían espacios de última hora o sea nos poníamos como en lista de espera cuando solamente habían creo que dos canales en Colombia porque es que hoy sí ya los ratings son tan bajos entonces eso nos ayudó nos ayudó muchísimo y eso nos dio un impulso para una siguiente publicidad que todavía hoy recuerdan muchos de nuestros clientes y usuarios que arrancaba con una canción que decía fiestas en violeta y la hicimos en la misma publicidad para tres temporadas y eso lo hicimos durante dos o tres años si yo les digo que hoy si nosotros hoy quisiéramos ir a la televisión siendo una empresa mucho más grande y más desarrollada no tendríamos no tendríamos la capacidad de hacerlo hemos buscado pues otras otras formas de de lograr esto y ahora se las voy a comentar ese fue un primer paso fue muy atrevido y fue bastante positivo para la compañía y nos dio un impulso grandísimo al mismo tiempo nos formamos en empezamos a aprender nosotros mismos cómo hacer todas esas figuras que uno veía en las revistas que empezamos a ver en Estados Unidos que empezaron a hacer arcos formas casitas cosas que se ha sofisticado de una manera increíble y decidimos un pilar estratégico fundamental y muy alineado aquí con la Universidad del Norte que es la educación decidimos que íbamos a educar al consumidor al decorador al que quisiera aprender a hacer estas cosas y sin querer desarrollamos un nicho de negocios grandísimo en el país porque hay muchísimos muchísimos decoradores en el país que viven de solo inflar globos todos los días y esto no es una esta corriente se dio en Colombia y la hemos ido construyendo también con nuestros distribuidores en mercados externos y durante muchísimos años educamos gratuitamente todos los seminarios eran gratuitos a través de nuestros canales de distribución escogían ellos ellos eran quienes traían a los invitados para que aprendieran a sus buenos clientes y seguimos educando seguimos educando y fue de los grandes retos que nos presentó la pandemia nosotros dictamos alrededor de 50 seminarios presenciales anuales en todo el país y cuando vino la pandemia ¿cómo íbamos a hacer eso? nos volcamos muy rápidamente hacia la virtualidad y empezamos a ver una cantidad de gente que nunca antes quería aprender que empezaron a aprender entonces esas voces son las que llevan la marca esas son las voces que llevan la marca ese es el consumidor o el usuario de producto que realmente valora todas las cualidades que yo al principio les estaba mencionando entonces uno uno tiene que tener claro ya yendo a la generalización empresarial cuál es la promesa de valor que tengo yo para mi consumidor o para mi distribuidor que esa promesa sea evidente y quién es el el externo que va a hacer ese juicio y que va a decir que si cumplo con esa promesa y cómo llegar allá de hecho hoy la visión de Sempertex es ser una marca global líder en el mundo de las celebraciones esa es nuestra visión ya creemos haber trascendido el mercado colombiano seguimos trabajando porque esa recordación de marca la tienes que trabajar todos los días todos los días porque el mercado no te perdona ni un solo error te lo cobra y te lo cobra carísimo y hoy con las redes sociales el tema es crítico las redes sociales así como nos han traído muchas posibilidades porque traen una potencia tremenda para la generación de nuevos negocios pero también traen traen destrucción entonces las redes sociales no le van a perdonar a uno los errores así que hay que tener muchísimo cuidado entonces una coherencia entre la promesa y la ejecución de esa promesa es fundamental para el posicionamiento de una marca y pues nosotros la tuvimos fácil porque era una sola marca o sea Sempertex un solo producto entonces eso pues digamos en nuestro escenario ayudó bastante pero eso es más o menos como lo hicimos y lo seguimos haciendo bueno continuando con lo que expresaste que Sempertex desea ser líder en el mercado de productos de fiestas nosotros poniéndote en un contexto sobre nuestra empresa somos distribuidores de productos cosméticos para el cabello el cuidado de la piel tenemos suplementos dietarios también pero nosotros durante dos años estuvimos trabajando en nuestra marca propia que la lanzamos este año y con nuestra marca propia llegó un deseo nuestro como empresa y es exportarlo pero no sabemos a quién dirigirnos o qué enfoque tener en cuenta para exportar nuestros productos porque sabemos que Sempertex ya se encuentra en 70 países como una empresa líder en esos países ok ese es ese bueno en el caso nuestro nos apoyamos muchísimo con hoy pro Colombia antes es pro export y logramos empezar a salir pero para hacerles un recorrido de todo nuestro proceso exportador que realmente pues lo lideró mi hermano que fue el que el que maleteó y abrió todos esos espacios internacionales las primeras exportaciones de Sempertex fueron hace más de 30 años épocas en que el mercado colombiano era totalmente cerrado a las importaciones y así como nosotros no queríamos recibir aquí productos externos pues los países afuera tampoco querían recibir algunos no querían y nuestras primeras exportaciones fueron vía intercambio es decir alguien en Colombia quiso traer unas muñecas Barbie que fabricaban bajo licencia en el Perú y esa empresa empezó a buscar a qué producto el peruano quisiera importar al Perú entonces ellos importaron globos al Perú y exportaron Barbie a Colombia esto es por allá a principios de los años 90 pero para exportar y este es un consejo tanto para ustedes como para cualquier persona que quiera abordar el mercado internacional uno tiene que conocer muy bien su producto y su promesa de valor su propuesta de valor qué es lo que yo le voy a entregar al mercado y dónde está esa diferenciación que me va a permitir a mí llegar a tocar y abrir esas puertas para generar la confianza que se necesita para que tomen mis productos entonces un primer punto es conocer tu producto el valor agregado que él va a entregar para poder encontrar cuál es tu par en el destino nosotros nos apoyamos con ProExport que en ese entonces nos apoyaba el empresario colombiano escogiendo ferias y asistíamos a ferias y exponíamos en ferias de una manera muy primaria muy primaria recuerdo acompañar a mi hermano a la feria del juguete en Nueva York y a la feria del juguete en Nuremberg donde ni siquiera teníamos stands sino que uno como caminaba y hablaba con la gente como para conocer y ese puede ser como un primer paso como buscar ferias internacionales importantes en mi categoría que me permitan al menos voy conozco veo qué hacen los demás qué necesito para yo poder estructurar hay que conocer muy bien antes de salir eso nos fue permitiendo en esos tiempos ir viendo cuáles eran los espacios más adecuados para la compañía y escogimos la feria de Nuremberg en Alemania y duramos seis años esperando tener el espacio para tener un bus de exhibición propio nuestro hoy en día tenemos un espacio importante bonito donde podemos exhibir bien nuestros productos pero se tomó muchísimo tiempo esas vitrinas si uno escoge las vitrinas adecuadas empieza a conocer a las personas adecuadas para el negocio de uno esa es una manera otra manera es hoy más fácil esta siguiente manera que es vía la web uno encuentra quienes son los distribuidores interesantes que se mueven en los canales que a mi me interesan con la tipología de productos que a mi me interesan para buscarlos abordarlos y empezar a establecer relaciones con ellos conocerlos buscarlos entenderlos y ver como puedo hacer pero para salir uno ya yendo al producto de ustedes y que pareciera que el nuestro no estuviera impactado por eso y lo está ustedes venden un producto de belleza que va a tocar la piel el cabello de un ser humano y eso tiene unas normas técnicas y cada país probablemente tiene normas técnicas diferentes aquí en Colombia yo creo que eso lo rige el INVIMA y tiene que tener un requisito un certificado INVIMA para cada uno de los productos y uno tiene que entender cuál es ese certificado en cada país destino identificar cuáles de esos países pueden ser potencialmente más fáciles de lograr para ir y buscar esos distribuidores ahí para iniciar esos contactos y esas relaciones una vez uno logra tener un cierto peso en algún mercado pues las cosas se van haciendo más fáciles nosotros hicimos una ruta un poquito al revés de la que muchas empresas en Colombia hacen aquí el mercado natural de los fabricantes colombianos siempre era Venezuela que hoy es prácticamente inexistente y si no era Venezuela Estados Unidos entonces nosotros sí tuvimos clientes en Venezuela pero nosotros empezamos a buscar como muchos clientes en muchos países pero que fueran pequeños para poder atenderlos bien porque esa fue la primera obsesión atender muy bien y hoy en día con la inmediatez de todas del público que quiere que las cosas le lleguen en la hora siguiente a lo que la piensa o sea y vamos a llegar al punto en que yo pienso en algo y me va a llegar dentro de una hora y me lo va a cobrar a mi tarjeta de crédito o sea algún día llegaremos a eso porque todo esto la inteligencia artificial va tan rápido que va a ir allá pero entender esas esas normas que tienes que cumplir para llegar allá entonces nosotros nos fuimos a muchos muchos países pequeños y eso nos fue abriendo puertas después en los países más grandes hasta llegar pues a estar a Estados Unidos hoy en día pues con presencia en todos los continentes pero esos países pequeños que pena Amalia que te interrumpa fue en América Latina empezaron por América Latina empezamos empezamos con América Latina y empezamos a encontrar gente en Europa que son países pequeños son parte de una comunidad pero son países pequeños entonces por ejemplo a mi se me ocurre España es un mercado fácil porque está en español porque tienen costumbres muy similares a las nuestras porque el tema de la belleza en España es un tema súper importante allá es bien 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 importante entonces España es un país interesante Italia podría ser otro en los países donde digamos que el espíritu latino de la belleza se puede alinear un poco más con el pensamiento de ustedes y puede ser más fácil fluir ahí entonces eso como se me ocurre como que puede ser o sea tiene Centroamérica está Centroamérica que está ahí a la vuelta de la esquina Suramérica o sea está Ecuador Perú o sea toda América Latina van a tener una tipología de personas no sé México es un mercado muy interesante muy muy grande muy grande pero en México por ejemplo hoy tenemos un aliado extraordinario pero ese aliado extraordinario lo tenemos hace 18 meses pasamos por múltiples aliados antes de llegar al correcto y creo que ahí viene un punto muy muy importante que cuando uno sale a exportar no tiene en cuenta y es una vez encuentras un cliente te sientes feliz y le empiezas a vender y que pasa a los 3 años o a los 4 años cuando ese cliente no te funciona como haces como lo cambias como cambia el distribuidor si optaste por tener uno solo porque uno busca rutas puedes tener muchos distribuidores o puedes tener un solo distribuidor que pasa si no entonces siempre siempre contratos sencillos reglas claras con esos clientes desde el primer día cuáles son tus expectativas cuáles son las nuestras cómo nos van a mover para que tanto ellos como ustedes tengan puertas de salida a esa ruta porque nos hemos encontrado con situaciones de mercado en las cuales el cliente empieza a bajar a bajar el ímpetu o dejamos de ser interesantes en su portafolio y nos encontramos que no teníamos un contrato y no tenemos manera de cerrar la relación hasta que se extinga y pasen y búscate abogados y búscate saber porque si vas y le vendes a otro te puedes ganar un lío jurídico grande entonces organizar las relaciones también es importante eso no es costoso pero organizarla desde el principio tener eso en mente cuando uno empieza puertas de entrada qué es lo que yo espero de ti qué es lo que tú esperas de mí ponerlo en un en un documento vinculante vale muchas gracias Amalia bueno ahora creo que vamos a a cambiar un poquito el tema no nos podemos olvidar de dos sucesos la pandemia y también el paro nacional que fueron un reto para todos los empresarios acá en Colombia entonces sí me gustaría saber cada una tiene una experiencia diferente Natif comenzó como una empresa ya totalmente virtual mientras que Sempertex estaba en manufactura con la planta etcétera entonces cuéntenos un poco si quieres comencemos con Andrea y Cindy de los retos que tuvieron que afrontar y cómo los afrontaron bueno nosotros como nacimos en lo digital cuando ocurrió este momento del COVID que ningún empresario esperaba al principio teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a pasar si cómo iban a ocurrir nuestras ventas nosotros teníamos un solo local en ese momento a Natif le ocurrió algo y es que nosotros estamos dentro de los productos de la canasta familiar somos productos para el higiene y cuidado personal también entonces nuestros clientes muchos de nuestros clientes que ya eran digitales y luego nos visitaron ellos seguían comprándonos desde lo digital nosotros tuvimos un aumento en las ventas del 42% comparado con el año anterior en los tiempos del COVID porque tuvimos ventas digitales de una forma acelerada tuvimos un alto crecimiento de nuestras ventas las mujeres ya tenían más tiempo incluso de estar en su casa y cuidarse el cabello hacerse mascarillas mientras estaban trabajando desde casa entonces no nos vimos tan afectados si nuestro crecimiento fue de bueno lamento pues todas las empresas que pasaron por situaciones tan adversas pero el caso de Natif fue siento que yo siento yo que fue un caso de éxito en medio de eso de la adversidad nos dimos cuenta de que las ventas digitales habían subido como bien Cindy lo decía casi el 42% atendíamos muchos más clientes pero nos significó mucho muchos retos también internos porque nos tocó desplazar las bodegas a nuestra casa porque si bien recuerdan los primeros meses del COVID no se podía ni siquiera ni teniendo el permiso uno podía simplemente mercar creo que eran los permisos pero no había permiso de trabajo entonces recuerdo que Cindy y yo nos dividíamos nos dividíamos los domicilios cuando salían los envíos nacionales o sea todo el tema del embalaje de los productos veíamos nosotros tenemos unas marcas que obviamente rotan más que otras y llevarnos todas a nuestra casa a nuestros apartamentos llenos de caja por todos lados o sea fue un tema retador en temas de digamos que de logística porque no antes pues íbamos a nuestros locales teníamos una una bodega y ya ya cambiar todo ya migrar todo a casa pero sin embargo es satisfactorio hoy comentarles a todos que no sé es posible que el nacer nosotros en lo digital haya sido digamos ese 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 diferencial con otras empresas porque Natif nació en lo digital nosotros tenemos ya una comunidad de más de 100 mil seguidores que espero que todos los que nos están viendo de manera digital y todos los que están aquí nos puedan seguir en Natif Cosmetics y y bueno muy seguramente es porque nos conocían y como bien decía Cindy es un son bienes de la canasta familiar hoy día bienes de uso de de cuidado personal y como como bien siempre les digo ya las mujeres son más conscientes de lo que usan en cada conferencia que que he estado últimamente digo el consumidor hoy en día es mucho más consciente y y hoy ya las mujeres buscan el champú sin sal ya buscan otro otro tema ya ven si si el serum de vitamina C cuánta concentración de vitamina C tiene entonces una serie de cosas y de pronto el tiempo libre de las mujeres en 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 el en el en el en el COVID quizás permitió ese crecimiento en ventas bueno en Sempertex fue casi un colapso el 22 de marzo creo 22 o 23 de marzo nosotros el 15 de marzo estábamos sentados debatiéndonos qué iba a pasar porque el 25 de marzo suponíamos tener nuestro showroom en la ciudad de Barranquilla nuestro showroom es donde lanzamos todas las novedades del año y tenía fecha 25 de de marzo del del 2020 y siempre vienen clientes nuestros del exterior de de seis o siete países a ese evento y tomar la decisión en ese momento de vamos a cancelar el evento no sabemos qué vamos a qué va a pasar pero tenemos que cancelar el evento tenemos que cancelar el evento pero vamos a correr y vamos a construir el evento aquí en nuestra instalación eso se monta en un salón gigante pero aquí en nuestra propia salita de fotografía montamos el salón gigante pedacito por pedacito hicimos todos los videos porque íbamos hacer el showroom virtual o sea lo decidimos el 15 de marzo no sabíamos qué iba a pasar no teníamos ni idea pero la fe de que de que si teníamos que parar pararíamos pero algo vendría adelante y el gobierno cerró todo cerró todo lo que no era indispensable para sobrevivir y Sempretex cerró apagó todos sus equipos todo el mundo se fue para su casa y durante dos meses no sabíamos qué íbamos a hacer solamente sabíamos que estábamos trabajando la edición del showroom pues no sabíamos qué íbamos a hacer y notamos que nuestros nuestros aliados de retail que son las grandes cadenas como como éxito SAO las olímpicas los jumbo estaban vendiendo artículos de fiesta más que nunca nunca habían vendido tanto en la historia que a partir del día que en Colombia se cerraron todos los almacenes para nosotros ese canal no es el canal más grande en Colombia ellos no hacen el 5% de nuestras ventas nuestras ventas en Colombia se hacen a través de las cacharrerías de los almacenes de fiesta de las piñaterías entonces todos esos almacenes estaban cerrados empezamos a buscarlos a todos y como el gobierno sí empezó a permitir que se atendieran los pedidos que llegaban electrónicamente pues empezamos a atender los pedidos de los retailers que llegaban electrónicamente activamos toda nuestra red de ventas para que empezara a llamar por teléfono a todos los clientes que atendían y les dijeran que hicieran exactamente lo que ustedes hicieron llévense el inventario para sus casas nosotros vamos a movernos por redes sociales y nosotros vamos a activar el consumo de los productos pero necesitamos que ustedes tengan producto en sus casas para despachar y empezamos con actividades para las madres de familia para que se distrajeran en las casas para que generara el consumo así fuera solo en entretenimiento y empezamos a ver en las redes sociales que la gente empezó a postear fotos de sus fiestas y oh sorpresa elemento común en todas las fotografías globos y nos dimos cuenta que la pandemia nos estaba robando esa capacidad de celebrar colectivamente pero teníamos la capacidad de celebrar en familia en casa y tener un recuerdo pero además algo muy importante compartir ese recuerdo a través de las redes sociales tener esas celebraciones con las redes sociales entonces al principio las fiestas se volvieron en 10 sitios diferentes estábamos celebrando la misma fiesta y 10 personas decoraban su casa para celebrar con el que cumplía años y empezamos a ver todas estas corrientes y las empezamos a hacer crecer a impulsar como tú decías probablemente las amas de casa ahora eran más conscientes y tenían más tiempo para cuidarse estaban consumiendo más de nuestros productos y buscamos la manera de capitalizar eso y eso lo fuimos compartiendo con todos nuestros clientes en Colombia sacamos nuevos cursos todos virtuales todos virtuales lanzamos el showroom virtual tuvimos más asistencia virtual al showroom que la que nunca en la vida tuvimos con siete showrooms presenciales en el país gente de todo el mundo vino a nuestro showroom visitó nuestro showroom virtual y eso nos hizo ver que a partir de entonces nuestro showroom iba a tener siempre un componente virtual tendría que tener un componente virtual y aprendimos e hicimos uno espectacular este año con salones con puertas de entrada donde uno entraba escogía donde quería ir que quería hacer y demás y vimos una creciente corriente de nuevas formas de celebrar todas con globos y como les dije antes las identificamos las fomentamos se las enseñamos a todo ese mundo de los decoradores y se reactivó el sector de una manera increíble nosotros empezamos a volver a producir a fines de mayo después de estar cerrados dos meses completos y muy tímidamente el primer mes de operación como un 20% de nuestra capacidad subimos en julio al 60 y en agosto empezamos al 100% y yo les cuento que desde agosto del año pasado venimos en una carrera contra el tiempo porque esto se volvió una oportunidad global muy grande y yo les invito a ustedes y a todos los que están aquí que tengan contacto con empresas a que pongan la lupa porque hay muchas 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 oportunidades el gran reto hoy se ha vuelto el tema logístico como tengo los insumos que necesito y que hago pero hay múltiples múltiples oportunidades nos queda media horita para poder contestar preguntas del público estamos también conectados a través de la transmisión y no han llegado ok acá en el auditorio si tenemos algunas preguntas me parece que todas son intereses entonces quería felicitarlas por eso y segundo le quería preguntar a Nativ Cosmetics si los productos que ustedes comercializan no realizan pruebas con animales porque ahora hay una tendencia de productos sostenibles que no tienen un impacto negativo pues en este tipo de pruebas con animales que muchas veces llevan un maltrato entonces quería saber si los productos que ustedes comercializan pues son amigables con la naturaleza nos encanta tu pregunta muchísimas gracias y bueno de antemano agradecida también por las felicitaciones y por considerarnos esas mujeres que de ejemplo en este tema tan complicado como fue la pandemia COVID-19 pero oyendo puntualmente tu pregunta nosotros somos una tienda de cosmética natural no testeamos en animales toda nuestra línea vegana nosotros compartimos siempre en estos espacios que ya tenemos nuestra línea propia que es Nahuac pensada en cuatro categorías facial, corporal, capilar y suplementos dietarios en esas cuatro categorías queremos estar actualmente Nahuac está en el segmento solamente capilar pero los productos todos los productos tienen compuestos o principios activos naturales nuestra línea capilar tiene caca y amazónico lo llaman el oro líquido del Amazonas precisamente porque se le ha demostrado que tiene una incidencia en la regeneración de la hebra capilar pero nosotros como te digo cambiamos ese esquema de tienda tradicional de belleza en donde quizás testeaban en animales la mayoría era composición química entonces dimos un vuelco total a la cosmética verde que hoy en día en Europa países como España están popular y Natif se convierte en la primera tienda de cosmética natural en Colombia que no testean animales y que es una línea vegana sostenible con el medio ambiente y con mucha conciencia social como bien les comentaba antes el consumidor hoy es muy consciente y lo que demanda el consumidor eso es lo que hay que darle entonces yéndonos puntualmente a eso a tu pregunta no testeamos en animales Dorian Gracias bueno primero que todo Amalia la historia de Sempartec siempre ha sido para mi fascinante yo recuerdo en el 2002 2001 cuando Sempartec estuvo trabajando con nosotros en un convenio que teníamos con ProSport para entonces la Universidad del Norte ProSport en ese tiempo la escuela de negocio era la división de ciencias administrativas allí tuvimos la ocasión de tener unas 200 300 empresas una de ellas era Sempartec con Oswald que ya daba testimonio de sus tímidas exportaciones para ponerlo en ese plano pero era un ejemplo a nivel nacional como pequeña y mediana empresa exportadora hoy en día sé que están o han estado en más de 40 y pico de países si no más no sé pero en ese entonces tanto Sempartec baterías monómeros inclusive tecnológicas pasaron por nuestras manos yo había un orgullo saber en los puestos en que están pero más que todo me quería referir en que en mi clase en la escuela de negocios yo doy inteligencia de mercados internacionales antes estaba Plán exportador y casi todos los estudiantes para que vean niñas cómo está esa marca hasta en las nuevas camadas digamos de estudiantes de negocios internacionales todos quieren hacer de inteligencia de mercado y antes el plan exportador de Sempartec he tenido que regañarnos porque nos podemos todos los semestres los grupos de empresa yo pongo a los estudiantes por grupo hacer una inteligencia de mercado en el semestre todos quieren hacer Sempartec o sea la marca está desde desde los 16 17 18 años 20 años más o menos el promedio de mis estudiantes y en el caso de Natif quería decirles más que preguntarles que estamos a las órdenes de ustedes yo tengo que salir todos los semestres a buscar si tengo 5 grupos de estudiantes de mi clase a buscar empresas normalmente siempre he buscado las empresas digamos pequeñas y medianas de la ciudad para regalarles la inteligencia de mercados y inclusive parte del plan exportador entonces a las órdenes ahorita las oí que querían ver cuál era su potencial podemos ayudarlas no se olviden de nosotros acá y yo les hago la inteligencia de mercados y se las regalo con los estudiantes muchísimas gracias de verdad muy agradecidas con eso hola buenos días bueno mi pregunta era más puntual para Amalia de Sempertex yo estoy estudiando ahora mismo un poco y me causa curiosidad si de pronto Sempertex estaba preparado de pronto en la parte digital sistemas de información interno de la empresa para afrontar toda la ola digital que trajo el COVID-19 si de pronto Sempertex estaba preparado para atender los canales digitales el e-commerce o fue algo que fue producto de la pandemia o sea estaban preparados o fue algo que los aceleró a implementar canales digitales nuevos bueno nosotros siempre habíamos tenido el dilema sobre si queríamos o no tener canales digitales los canales digitales lo que hacen en últimas es dos cosas eliminar intermediarios para hacer que el producto llegara más económico al consumidor final por un lado y poder abrir la disponibilidad de todo el portafolio al consumidor final y en ese debate un día pensábamos que sí otro día pensábamos que no la pandemia nos cogió y nosotros no vimos ahí no vimos ahí realmente para nosotros que esa fuera la ruta de salida la ruta de salida para nosotros era continuar con nuestra red de distribuidores que tenemos a nivel nacional que son más de dos mil puntos de venta para quien nosotros somos realmente más del 50% de sus ventas muchos de nuestros clientes somos así de importante y de ahí que para nosotros decir que queremos desarrollar dramáticamente fuerte nuestros canales digitales para el mercado colombiano ha sido algo que nosotros hemos querido mantener digamos ese sector porque creemos que tiene un valor económico importante para la sociedad y ha sido algo que difícil pero tomamos por fin la decisión de que sí vamos a hacer una tienda online pero la hicimos con mucha calma y apenas la lanzamos este año en el mes de marzo o sea un año ha pasado de la pandemia cuando arrancó creo que arrancó el 25 de marzo la página digital nuestra y realmente busca ofrecer un servicio es más complementar lo que tú no puedes encontrar porque parece que a la gente todavía en este le gusta manosear y encontrar lo que es la línea también es tan vasta tan grande que es muy difícil para nuestros distribuidores tenerla toda y eso justificaba tenerla pero una vez salió al aire inmediatamente hubo un rechazo que tuvimos que manejar de toda nuestra red de distribuidores para darles la confianza y la tranquilidad porque creemos que ese margen que nosotros les estamos cediendo a nosotros a ellos nosotros cedemos un margen nuestro a ellos para que ellos hagan ese trabajo es importante que siga así no lo hemos encontrado clave sin embargo si vemos que hay mercados en los cuales las tiendas online son fundamentales tenemos experiencia con clientes por ejemplo para hacer analogías nuestro distribuidor en España tiene su distribución masiva y su tienda online y su tienda online pues tiene muchos más productos que solo los nuestros porque venden pues otros artículos de fiesta y no logran en la tienda online el 10% de las ventas que logran a través de su red de distribución normal entonces hay algo que hace que ciertas categorías fluyan de una manera más natural por los medios digitales que otras lo mismo vemos en Inglaterra tenemos nuestro distribuidor en Inglaterra vende mucho más a sus distribuidores que lo que logra vender en su propia plataforma online Bélgica Holanda Luxemburgo nuestro distribuidor solo vende online ahí o sea hay culturas que acogen el online en esta categoría diferente que de diferentes maneras que otras entonces yo creo que lo primero que uno tiene como tener claro por donde fluye la categoría y que tan viable es para uno hacer eliminar esos intermediarios o más bien ceder un margen al intermediario para que se conserve el canal por donde realmente se masifica el producto ese fue nuestro caso ahora si miramos el tema de analítica de datos de manera significativa y tenemos un proyecto bien bien importante en curso dentro de la compañía para empezar a hacer pues una analítica más fuerte que nos permita tomar unas mejores decisiones más enfocadas y más y más finas yo voy a permitirme leer dos preguntas que nos llegan de nuestra audiencia vía youtube hemos tenido allí 71 personas conectadas muchas gracias a ellos y José Ginás nos pregunta para ti Amalia manejan canal de tienda TAT en Sempertex tienda tienda no no manejamos TAT bien contundente alguna razón por la cosa si si es 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 un canal diferente es un canal diferente es 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 un canal en el que tendríamos que entregarle a alguien que maneje TAT porque no tenemos la capacidad propia de llegar TAT los pedidos de las tiendas son pequeños son pequeñitos entonces no tenemos esa capacidad de llegar a las tiendas muchas tiendas si compran nuestros productos en distribuidores pero me dejaste una idea que me voy a llevar con la pregunta pero Sempertex ha tenido una política muy exitosa en el mercado colombiano y es que hemos tenido un solo precio un solo precio o sea es un solo precio los globos que compra el éxito le cuestan lo mismo que los que compra una callarría en el centro de Barranquilla entonces esa ha sido nuestra nuestra estrategia de precios y llegar a las tiendas significaría que tendríamos que darle un descuento a un distribuidor de TAT para que empiece a llegar a las tiendas y los distribuidores que lleguen a TAT tienen todo tipo de políticas de descuento dependiendo de las tiendas y nosotros hemos sentido siempre que intentar llegar a las tiendas a través de estos distribuidores podría deteriorar el valor que hemos generado con nuestra política de pricing para el mercado colombiano entiendo muchas gracias y María Cecilia Baeza nos pregunta o comenta primero entendía la CEO de Sempertex que lo que hicieron durante la pandemia fue en el mercado interno que hicieron en el mercado de exportaciones bueno el mercado de exportación a su vez todo lo que nosotros hicimos en el mercado externo lo replicamos le dimos el material le dimos las ideas los lineamientos a todos nuestros clientes y esto ha sido una corriente que la leímos no solo en el mercado interno sino en el externo también todo este tema de las celebraciones de las fotos no solamente se dio en Colombia se dio en todas partes de hecho el mercado global de los globos ha crecido en el último año como no había crecido en los últimos 20 años muchísimo 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 a raíz de las tendencias lo que lo que tuvimos que hacer fue montar a nuestros distribuidores en la película que se la creyeran que nos volvieran a pedir para que tuvieran disponibilidad de producto y pudieran implementar esa misma estrategia muy bien no sé si tenemos más preguntas de los aquí presentes por allá hay una dos tres luego aquí cuatro cinco bueno hay varias que bueno tenemos tiempo me escuchan ok bueno mi nombre es Geraldine Padilla primero quisiera agradecer por este conversatorio realmente es bastante enriquecedor estar aquí estas empresarias con las experiencias de su empresa realmente es muy bueno porque uno como estudiante necesita saber eso porque si en algún momento uno hace parte de una empresa o quiere crear una empresa tener en cuenta que retos nos podemos encontrar y así poder hacerle frente bueno entonces mi pregunta es para las dos empresas para nadie es un secreto que la pandemia fue algo tanto positivo como negativo negativo por la enfermedad claramente no fue algo bueno para ninguno y positivo en el sentido de que nos obligó a virtualizarnos a establecer procesos más digitales entonces claro esto se vio conectado con las personas no estaban acostumbradas a lo virtual entonces muchas personas se vieron afectadas de pronto como hacían las cosas los procesos entonces se vieron de pronto desmotivadas entonces cuáles fueron esos procesos organizacionales o qué cambios implementaron para poder hacerle frente a esta situación bueno muchísimas gracias por tu pregunta desde la parte de Natif nos tocó inclusive habilitar otras líneas de WhatsApp nuestros WhatsApp colapsaban porque Cindy y yo manejamos líneas diferentes en ese entonces como le dijo les decía antes nosotros no tuvimos una ayuda porque las personas no podían laborar en los primeros días entonces Cindy y yo nos encargábamos de todos esos procesos en compañía de otras dos personas pues nos tocó sacar más líneas de WhatsApp abrir nuestra página web nosotros tenemos hoy día tres páginas web la que más digamos la de Natif Cosmetics que es www.natif.com.co pero tenemos la de la línea propia era digamos que la manera de llevar un proceso en que todo que el cliente se le pudiera atender rápido y que nosotros siempre hemos digamos sido conocidos también en el mercado por brindar una experiencia al cliente cuando llega a nuestra tienda entonces quisimos que fuera igual de personalizado en esos canales y precisamente Cindy y yo nos esforzamos para que fuera posible y como fue abriendo más canales que se pudieran comunicar muy rápidamente con nosotros y que no esperaran a que se respondieran 100, 200 chats para poder llegar al chat de la primera persona que escribió adicional a tu pregunta nosotros dentro de nuestra empresa manejamos marcas que se venden mucho más que otras entonces junto con esas empresas creamos estrategias de promoción hicimos regalamos productos a clientes para aumentar las ventas la liquidez de nuestra compañía entonces hicimos muchas estrategias para poder vender mucho más en ese tiempo de la pandemia que estuvimos digital En el caso de Sempertex cuando retomamos el tema operativo lo primero pues fue abordar todo lo que eran los protocolos de bioseguridad nos sentimos muy orgullosos en la compañía de saber que hasta el día de hoy no hemos tenido un contagio interno dentro de la organización de COVID así que hemos logrado hacer un trabajo bien bien interesante adentro esto significó cambiar hasta los turnos de trabajo recoger a las personas en transportes propios pues tercerizados pero que eran exclusivos de la empresa bajos aforos en fin una vez abordado todo ese tema simultáneamente el área de TI nos apoyó extraordinariamente porque muy rápidamente llevamos los equipos portátiles a todas las casas de las personas tuvimos que adquirir nuevos equipos para aquellos que tenían estaciones de trabajo fijas y pudieran estar de la casa porque la política hasta el día de hoy sigue siendo la misma estamos trabajando remoto todos los que podemos trabajar remoto y solamente vamos a la empresa para temas indispensables creamos tuvimos que capacitar a todo el mundo en el uso de las plataformas de reuniones utilizamos Microsoft Teams que no suele no es como la más amigable ni la más fácil ellos van yo peleo con el director de TI porque yo le digo ellos van detrás de Zoom y detrás de Meet y detrás de todos los demás y todavía no se los alcanzan y tú nos haces usar esta herramienta que me parece que está rezagada pero bueno ahí él dice que esa es la que tiene la seguridad para todo pero ha sucedido un fenómeno muy interesante y es que la capacidad de trabajo de las personas se multiplicó y no se multiplicó porque trabajaron más tiempo porque hemos tratado de ser muy juiciosos en que la gente no se vaya a horas extras propias es decir esto es personal ejecutivo no queremos que estén trabajando más de las horas que descuiden la familia que descuiden a su persona necesitamos que todo ese balance se mantenga y la gente dice que hemos logrado una cantidad de cosas más porque las reuniones virtuales son más efectivas nadie puede chacharear ni nadie echa un chisme ni se sale pero perdemos el contacto personal entonces ahora ya empezamos a tener una que otra reunión personal para volver a vernos las caras unas cuantas veces al mes al menos pero creo que el área de TI fue fundamental fundamental en lograr articular todas las necesidades de la empresa poder tener las plataformas los VPN para trabajar remoto para entrar en fin todo lo que se requiere para eso fue muy fuerte ok muchísimas gracias bueno buenas tardes es sinceramente un placer estar en esta charla y conocer de la experiencia pues de cada uno de ustedes y es pues bastante conocido de que las empresas cuando empiezan su proceso de creación y de formalización a partir de los primeros cinco años o durante ese tiempo durante esos primeros cinco años se encuentran en un valle de la muerte donde básicamente se enfrentan al mundo de la competencia de pues de sus de sus iguales empresas que se dedican a pues básicamente lo mismo y que es donde ustedes empiezan a ofrecer pues su propuesta de valor que ofrecen ustedes al cliente entonces me gustaría saber ya ustedes como Native Cosmetics como una empresa que es reciente y que ha empezado pues a tomar control o competencia frente a este mundo y de parte de Sempertex ¿qué consejos darían ustedes a nosotros como estudiantes de la escuela de negocios que estamos próximos a graduarnos y a enfrentarnos a ese mundo laboral? ¿qué consejos nos darían desde la experiencia de cada uno de ustedes? Antes de que contestes porque cuando estábamos hablando con Andrea y con Cindy del tema de entre emprendedor y empresario salió la pregunta ¿en qué momento un emprendedor se vuelve empresario? y Andrea mencionó que las lecciones de formalizarse y todo lo que aprendió formalizándose había sido digamos una curva de aprendizaje súper empinada y la verdad que la historia es vale la pena que la escuchen las personas que están pensando en emprender porque llevan 10 años con el negocio pero se formalizaron un año en el 2019 sí fue un tema sumamente retador tanto Cindy para mí nosotros teníamos visiones diferentes el emprendimiento en el año 2011 era simplemente un emprendimiento universitario no era más de allí en el 2019 Cindy y yo decidimos meternos con corazón alma cuerpo y todo a nuestro negocio y fue muy muy enriquecedora la experiencia pero no fue fácil tanto Cindy como yo estábamos muy preocupadas por los desafíos que representa hoy en Colombia ser formal pero sin embargo yo sabía que si no se era formal si no formalizábamos nuestro emprendimiento en ese entonces no se iban a presentar oportunidades que hoy en día hoy por ejemplo nosotros somos una de las nueve elegidas del programa Caribe Exponencial de las 163 empresas que se postularon en el Atlántico somos una de las nueve elegidas de este programa que nos da mentorías especializadas y que nos está ayudando a crecer de manera exponencial y procesos como este no se hubiesen dado si nosotros no nos hubiésemos formalizado por temor de que la DIAN fuese un socio más entonces en definitiva creo que la formalización es el camino a todos los emprendedores que nos escuchan digitalmente y los que están hoy aquí físicamente si tienen un emprendimiento en etapas menores formalícense no hay nada mejor que hacerlo sé que es digamos toca el bolsillo del emprendedor pero es lo mejor y sí fue no solamente ese tema sino de empezar de cero nosotros tanto Cindy como yo éramos las que atendíamos las tiendas en ese entonces teníamos solo una tienda entonces conocemos al consumidor en todo sentido tanto así que fue que nos inspiró el conocer esas vivencias de cuando llegaban a nuestra tienda pedían un producto ya nosotros eso nos inspiró a tener nuestra propia marca que hoy es Nahuac entonces sí sí es un camino bastante enriquecedor es un camino pero un camino duro pero que tiene mucha satisfacción hoy estar aquí a mí me satisface muchísimo de poder hoy contarles esas etapas iniciales que 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 fueron muy retadoras pero pero que se volvieron muy satisfactorias hoy día y seguimos en el camino siempre el emprendedor y el empresario están en esa curva de aprendizaje y cada día se va se va empinando más esa curva de aprendizaje cada día estos espacios hoy me voy muy contenta con cada una de las respuestas que que Amalia muy amablemente nos brindó y eso hace parte de de siempre estar buscando como emprendedores capacitarnos como empresarios capacitarnos y no olvidarnos que los empresarios estamos para generar bienestar a la sociedad es una de los de los digamos de los principales digamos inspirar para mí personalmente como Andrea Torrente que me inspiró a ser empresa generar bienestar o sea hoy día ya nuestra nómina aunque es pequeña ya alimenta más de cinco familias quizás se emperteja cientos de miles pero 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 hoy el que por ejemplo una de las administradoras muy agradecida con nosotros porque pudimos darle de hecho el empleo en plena pandemia estaba desesperada estaba en Pereira en ese entonces entonces le dimos la oportunidad en medio de la pandemia y no sabes cuánto le cambió su situación entonces es muy enriquecedor siempre poder generar bienestar a la sociedad creo que que esa es la la mayor lección lección bueno siempre yo siempre te excederá ya formal cuando yo entré a trabajar pero pero creo que es importante ver que hay hay como un contraste si uno se pone a mirar todo lo que requiere formalizarse no habrá empresa entonces hay que emprender un poquito a ciegas hay que emprender con aventura con deseo con ganas eso sí con buenas ideas con buenos productos con buenos servicios porque pues todo parte de ahí si no tengo nada que ofrecer pues no tengo empresa pero hay que hay que arrancar con cierto grado de atrevimiento después de que ya ese atrevimiento pasa una serie de etapas y procesos y tiempos si hay que mirar la formalización porque un negocio que depende de ser informal para ser rentable no tiene futuro eso sí es clarísimo entonces hay un espacio de tiempo en el que en el que se puede desarrollar algo pero si yo quiero tener un negocio que tenga futuro debe ser formal no hay manera que que siendo informal yo logre tener tener futuro como negocio o sea está muerto está muerto gracias a ambas tenemos espacio para una pregunta más que me parece que estaba por aquí la primera persona buenos días antes que nada felicitarla a las tres por su experiencia y por su historia en el mundo empresarial mi pregunta va dirigida de cara a cómo están sus empresas en temas tan importantes y que ya el gobierno presiona tanto como lo son la inclusión social y el cuidado y la protección del medio ambiente cómo están ustedes preparadas si ustedes tienen metas si lo hablan en su proyección a comienzo de año y cuáles son los retos que ustedes tienen que afrontar de cara a estos dos temas bueno muy buena la pregunta y pertinente por ejemplo nosotros en la línea propia te confieso que quisimos buscar empaques que fueran biodegradables porque se ajustaba a lo que somos como compañía pero hoy en día en Colombia te soy sincera no fue casi que imposible si India acá conmigo trabajamos porque queríamos ser conscientes hasta en la manera como le llegaba la envoltura al cliente entonces lo que adoptamos es una política de reciclaje entonces en el tema de los envases y bueno se le da un descuento al cliente cuando devuelve el producto que ya usó para así poder ser mucho más consciente e ir mucho más afín a lo que uno a lo que uno dice que es porque no es solamente decir sino hacer ser lo que uno ser lo que uno dice como compañía y su identidad nunca perderla entonces por ese lado si estamos tratando de ver y marcas también nosotros como somos una comercializadora también de más de 100 marcas no solamente tenemos la marca propia buscamos también que esas marcas sean muy responsables con el medio ambiente y tengan políticas de reciclaje por ejemplo en Sempertex nosotros estamos iniciando una revisión estratégica en la cual el punto el eje central de esa revisión es construir una matriz de materialidad que busca diseñar todas las estrategias de la compañía de manera tal que esta sea una empresa sostenible es decir vamos a meterle una fuerza tremenda 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 al tema porque sabemos que eso y me encanta la pregunta me encanta porque creo que creo que eso junto con formalizarse es hoy un requisito o sea hoy es un requisito estar en contacto y superar digamos todos los mínimos establecidos para todos los temas que tienen que ver con medio ambiente economía circular y digamos que hay una sola cosa que creo que es importante y es que uno no necesariamente va a lograr la perfección en su proceso pero puede lograr minimizar todos los impactos o buscar dar la vuelta como hacen como están haciendo ellas con el retorno de los empaques hoy por ejemplo en Colombia la Andy lidera un programa importante de recolección de residuos plásticos de empaque de producto porque pues sabemos que es muy difícil resolver eso en estos momentos pero lo segundo mejor que puedes hacer es que eso en lugar de ir a los rellenos vaya hacia los destinos que tiene que ir que es un reciclaje en Europa están avanzando muy rápidamente en esto de hecho Francia acaba de dar un paso importante propio fuera de la comunidad allá ellos caminan juntos la comunidad decide para todo el mundo pero en estos días decidieron que ellos quieren que todos los empaques de productos de consumo masivo o de consumo sean alimentos o no alimentos porque primero se hablaba de alimentos una categoría lleven un símbolo que ellos han llamado el trimán y ese símbolo lo que enseña lo que dice es vamos a vamos a recoger vamos a segmentar la basura en dos grandes categorías las categorías de los de los plásticos cartones madera y las de los vidrios entonces todos los empaques de hecho estamos rediseñando nuestra paquetería para que todos los empaques lleven ahora este logo que va a exigir Francia de manera tal que las personas al final del uso del producto sepan donde botar el empaque del producto esto es para el empaque del producto no es para el producto entonces digamos yo creo que que estamos avanzando muy rápidamente en eso y lo que tenemos es que montarnos en la onda en la onda de la sostenibilidad porque porque si no las empresas no van a ser de por sí sostenibles no van a perdurar en el tiempo si no se montan en la onda de la sostenibilidad y otra cosa que hablabas era de inclusión social eso fue lo primero que hiciste mención siempre hemos querido Cindy y yo una política de empleo que permita trabajar a las víctimas del conflicto armado tanto Cindy como yo somos desplazadas de la violencia en un municipio del Magdalena y nos tocó muy duro entonces sé lo que vive una víctima en carne propia desde niña tuvimos que vivir esa violencia y tener dos madres cabeza de familia nosotros somos tanto la mamá de Cindy como mi mamá que son hermanas nos criamos siempre las cuatro entonces sabemos lo duro que para una madre sola sacar sus hijos adelante entonces son son las maneras como incluimos a nuestras madres cabezas de familias a víctimas del conflicto armado a negritudes a indígenas en nuestros procesos sino que obviamente el crecimiento de nuestra empresa hoy día no nos permite incluir a todos los que queremos pero para allá vamos en temas de inclusión social de verdad que para mí como les dije el generar bienestar como empresario generar bienestar a la sociedad es sumamente importante entonces por el parte de inclusión social pues esa es mi respuesta para ti si en ese sentido en Sempertex practicamos la amplitud no generamos discriminación en nuestros procesos de selección y somos muy intensos en equipo femenino ya antes lo había mencionado tenemos un 70% y tenemos unos programas de apoyo económico importante para facilitar que todas estas personas madres tengan viviendas dignas posibilidades dignas en sus hogares una vida más cómoda y facilitamos procesos educativos para sus hijos de manera tal que puedan generar también progreso hacia adelante tenemos una convicción de que debemos estar muy involucrados con nuestro equipo de colaboradores en primera instancia que es nuestro grupo inmediato de contacto Muy bien Decana creo que tienes unas palabras para cerrar Yo quiero esto fue un honor para mí ser moderadora de la tercera cátedra Julio Mario Santo Domingo pero la primera cátedra 100% de mujeres y bueno como se dan cuenta en la costa hay liderazgo femenino y no solo son líderes en las empresas pero también creo que con la última pregunta se mostró que son líderes también en el tema de inclusión social y desarrollo sostenible entonces mil y mil gracias a las tres por participar y por conversar creo que todos aprendimos muchísimo de las experiencias que ustedes han tenido como empresarias Me uno a esas palabras gracias por su apertura por su generosidad por su sinceridad a Amalia Loevi a Andrea Torrente a Cindy Barraza y a nuestra decana de la escuela de negocios María Clemencia Sierra finalizamos así esta nueva edición de la cátedra Julio Mario Santo Domingo la transmisión de este conversatorio queda alojada en nuestro canal de YouTube académico para que puedan compartirla y revivirla que tengan todos feliz tarde gracias los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal que nos hagan y que nos hagan a nuestro canal de la cátedra y que nos hagan que nos hagan la transmisión y que nos hagan que nos hagan que nos hagan que nos hagan Gracias.